No sé por qué, pero acuérdate de lo único que pienso, mami, el sexo como un copo Será tarde, de la mañana como me entregas, tu cuerpo eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas, chaca, 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 chocas Y te mueves en la boca, mami, chocas, chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tente y te sobra, y busca que yo te soma, eres tú demoledora Me gusta como mi chica, que me falla, bajan botas El culo no es un frutín, es la parte que rosa Las palabras provocan el reír, asentiendo de cómo estoy jugando mi empaito Así que siga tocando mi empaito, con mi boca te beso, coa, y tu boca y tatua Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero acuérdate de lo único que pienso, mami, el sexo como un copo Y te das al qué, es de la mañana como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmita, mami, chocas Choca, 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 choca Y te muerde en la boca, mami, chocas Choca, 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 choca que me toca se ponen de espaldas y me tolas si no quiero un booty booty cambie, ese raje quiero me gusta tu alazo y ya tambien me reyaqueo eres una flecha llena de deseo llena de deseo agresiva me toca me gusta como loca mientras la desbueno que ella se toca linda como tosa me gusta con los gestos chiquititos yo no me gusta me gusta que me gusta agresiva me deseo que se me apretes y me lo haces para ti no eres bonita de cara no eres bonita de cuerpo no eres bonita por fuera no eres bonita por dentro no eres bonita en la cama no eres bonita en la playa no eres bonita con ropa no eres bonita sin nada no se porque pero cuando te pego lo rica que pienso mami el sexo como que todo era tal vez de la manera como me entregas tu cuerpo eres caliente y mas cuando conmigo mami chocas Coca, choca, choca, choca Chocas Y trago en el la boca mami choca Choca, 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 choca Yo ponando espalda y me choca Yo ponando espalda y me choca Choca, 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 choca Choca, 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 choca Porque tú como el lapas Leech y mari No te sale aquí La combinación En el sofice Vida récords DJ Town, OIT